desde temuco llegó a santiago tecnovox protegemos y personalizamos tu celular porque ser diferentes es la raja tecnovox sucursales desde viña puerto mont compra tu casa en eeuu desde 25 mil dólares y obten rentas desde 750 mil pesos mensuales con inversión global entra a www.inversionglobal.cl 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región soho desarrollando experiencias publi metro el diario número uno de chile en los principales puntos de la ciudad y en public metro punto cl vida alcaline agua alcalina premium ph 8.0 desde el imache para toda la región un lujo de agua 45 by director atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable y bite me las mejores hamburguesas ven a conocer nuestro nuevo local en terraza small place gaña bite me natural burgers presenta sin filtros muchas gracias muy pero muy buenas noches sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de sin filtros parece que las estadísticas ya no van a mentir más las encuestas dicen lo mismo la historia lo está confirmando parece que la diferencia es irremontable y no habría vuelta atrás parece imposible que universidad chile le gane a colo colo señores y señores parece que ya esto no se va a poder seguir llamando es súper clásico así que arrancamos sin filtros señores y señores fin de semana cargado a las noticias voy a partir eso sí cruzado de uge que representará un genio de las comunicaciones amante de la ópera melómano rené naranjo buenas noches hola qué tal manzalo oye gracias por esa presentación ahí a todo el panel por supuesto y a quienes nos miran en la casa que cada vez más gente y de otros países de otros países de américa latina recibí justamente ayer saludos de un amigo de argentina de buenos aires que no que nos miran siempre nos siguen gracias así es rené naranjo pancho rego buenas noches cómo está usted bien pues bien hoy día lunes ya contento de empezar este programa con visitas de lujo internacional primera vez que sin filtros se viste de gala para recibir a una persona que marca la pauta de él internacional al menos en sudamérica latinoamérica no lo voy a presentar yo porque no me corresponde todavía voy a animar en los capítulos más adelante cuando gonzalo se nos enferme pero muy contento de estar acá y yo quiero saber dónde están mis canciones rotos que en la mañana estaban repartiendo canciones rotos en unos colegios mientras que más en el sur andaban repartiendo canciones rotos qué gran gobierno que nos estamos ganando compadre salcamos ignacio bustos ex dirigente estudiantil secundario universitario fue jefe de campaña de marcos enrique o minami en la última elección egresado de derecho y coordinador del movimiento otro chile ignacio buena noche cómo está gonzalo al todo el público que nos ve día a día buenos buenas noches buenas noches es mi historia ahora favorita pronto estrena programa nuevo magdalena bervilá cómo está buenas noches muy bien contenta aquí que estemos de de gala pero además me siento bendita entre tantos hombres bendita bendita entre tantos hombres pero además tengo que felicitarte porque por invitado internacional camisa blanca corbata espléndido eso es un revolucionario porque cuando todos se visten igual el que se viste pero quiero agradecer pero mucha gente no te quiero agradecer a trial estos trajes corbata camisa que mandan trial me viste para la gente que pregunte y me desviste revolucionario a gonzález no me saquen por favor no me saquen del programa el que por favor te lo quiero pedir en serio en buena vamos david blanco abogado es coordinador nacional de marca hace marca tu voto socio del estudio jurídico grupo blanco de ahí buenas noches cómo está hola gonzalo bien todo bien muchas gracias feliz de estar aquí nuevamente a discutir cosas tan lindas y tan importantes para el país sobre todo lo que sea el 4 de septiembre así es faltan 34 días y la discusión se está poniendo cada vez más encrispada y más debate más argumentos más caliente presidente de la república metiendo de m a es constituyente así que vamos a estar repasando muchas cosas que pasaron este fin de semana pero antes de presentar al siguiente invitado invitado internacional sí internacional quiero que veamos un tape para que lo conozcan y lo presentó vamos estoy cansado de escuchar este discurso de izquierda anti meritocracia que dice que en una sociedad meritócrata los pobres no prosperarían porque no parten del mismo punto inicial que los ricos este discurso disfrazado de conciencia social de conciencia de clase no es más que un discurso anti pobres es un discurso anti pobres es un discurso instalado por personas que no son pobres para hacerle creer al pobre que es un incapaz por el mero hecho de no tener plata los supuestos defensores de los pobres le están diciendo al pobre con este discurso vos no podés y esto es falso claro que pueden la gran mayoría de la emanuel dan ansiores es considerado el influencer argentino de política más importante de américa latina es cantante productor actor guionista conductor de radio y está en chile gracias a centro de estudios libertarios emanuel buenas noches cómo estás bienvenido muchas gracias me honra ser el primer invitado internacional de este programa los conocemos en la argentina los vemos gracias a el archivo inmediato que existe hoy así que me encanta estar acá y bueno creo que no coincido con ninguno de ustedes tres pero vamos a hacer un lindo debate y nos vamos a divertir y pasarla bien no ok arrancamos con el programa el día de hoy cargadito a las noticias pensamos que pensamos que el día lunes iba a estar un poquito más flojo pero la verdad es que venimos cargados las noticias tenemos gráfica tenemos aprobación del presidente no si la caden del día de ayer que ya hay mucha gente que a eso de las 8 de la tarde 8 y media se está preguntando te llegó la caden ya como que se está instalando el domingo 8 y media de la tarde gran movida de la caden de instalar la encuesta semanal la encuesta semanal claro que en rigor no es necesaria si uno piensa una vida de la vida de un país una fotografía claro pero no necesaria en muchos países la encuesta salen una vez cada dos meses ya te fijas en europa sobre todo no aquí la encuesta semanal pues es que el chileno nos guste la encuesta yo creo que es una manera de ponerle presión al por supuesto a la coyuntura política y también de marcar opinión pública o si de aquí en chile tenemos un déficit de política y una sobre abundancia de encuestas las encuestas quieren ser muy influyentes y lo están logrando por ejemplo semanales ok revisemos esta encuesta aprobación presidencial del presidente de la república gabriel boric independiente de su posición política cierto así arrancar la pregunta usted aprueba o desaprueba la forma como gabriel boric está conduciendo su gobierno aprueba 37 de esa prueba 56 por ciento mancho rego quiero abrir con usted que le parece esta encuesta de ayer tenemos que ver respecto de qué presidente estamos hablando entonces la encuesta debe ser que gabriel boric usted aprueba o desaprueba el de primera vuelta el de segunda vuelta el de tercera vuelta el de cuarta vuelta el que dice si el estado de excepción constitucional no al estado de excepción constitucional el que dice si al bono el que dice no al bono el que el que el que un día nos anuncia y el día siguiente nos dice entonces sería bueno que para los amigos que hacen la encuesta empecemos a seleccionar el gabriel boric del lunes y analizamos sólo el gabriel boric del día lunes y el día martes sacamos la encuesta para el gabriel boric de los días martes pero acá lo que vemos que claramente estamos frente a un gobierno que no está gobernando que no está siendo capaz de recuperar la agenda pública que está fallando de forma sistemática en lo que son las demandas más importantes de la ciudadanía chilena que es básicamente la seguridad que son los temas de violencia el gobierno está dedicado a andar repartiendo calzones rotos andar riéndose por ahí mientras en el sur amigos nos están quemando o sea la cansa está adjudicando abiertamente el día 22 de julio cuatro aviones van parece a cuatro aviones hoy día hoy día hoy día cautín aparte de eso no se toman seis predios en el golf que son predios bastante grandes el gobierno ahí de brazos cruzados viendo qué pasa como es como la historia pasa delante de su ojo y finalmente no termina lo están estudiando igual quizás quizás tienen que tomar las decisiones con perspectiva de no voy a decir nada y nada y nada si usted quería decir algo no y mira yo no quiero ser majadero pero me da la impresión tengo la sensación ya que este puntito de variación se debe a la declaración de una ministra en el congreso lamentablemente creo que él se pegaron en la cabeza dice usted parece que puede ser eso puede ser pero mira es que no quiero ser majadero si ese es mi tema no quiero ser majadero con la ministra sitches pero lamentablemente yo creo que ya es box populi salió la peor evaluada nuevamente nuevamente entonces la verdad presidente con mucho cariño con mucho respeto por favor tome cartas en el asunto usted está pidiendo usted está pidiendo que el cambio de la vida antes del plebiscito o después que dice usted yo no sé si podemos seguir esperando no sé si podemos seguir esperando por la seguridad pública de este país y no sé si podemos seguir esperando por la gobernabilidad de este gobierno porque hay mínimos democráticos podemos estar o no de acuerdo con la coalición de gobierno pero efectivamente tenemos que preocuparnos también por la estabilidad democrática del país venga para acá va a pasarse para allá así como hay gente que puede decir que el de centro izquierda está por el rechazo también habemos muchos y muchas que estamos por el apruebo pero que la verdad somos bastante críticos del funcionamiento de este gobierno pero espérese don ignacio es que así fue el baluarte para que el presidente abril boric saliera digamos un millón de puertas un millón de puertas dio vuelta el norte grande cierto antofagasta particularmente que era como un lugar muy complejo Magdalena Bervilá usted cree que va a ser fácil sacar ahí que así que la pueden sacar antes del plebiscito a ver ella fue la que abrió las puertas pero no las marcó hoy día tenemos otros marcando las puertas y las casas es una cosa que no es menor que yo la verdad es que como historiadora mirando esta situación se te aparecen tantas cosas que son tan perversas y tan complejas porque dicen no aparecen unos tweets explicando esta situación y la verdad es que la verdad es que no hay nada nuevo bajo el sol y como historiadora puedo decir que me da calambre no sé no creo que la vaya a sacar porque tiene muchas cosas ahí digamos comprometidos con ella pero en rigor si tuviera al menos un poco y le encanta hablar de dignidad si ya tuviera un poquito de dignidad daría su paso al costado ella lo que pasa es que no la tiene lo que pasa es que la dignidad no es algo que nadie te la pueda dar y nadie te la puede quitar porque como ellos entienden la dignidad lo entienden materialista mente porque no saben que tienen una idea marxista que a su vez es materialista la dignidad no tiene que ver con las cosas que uno tenga puede haber alguien muy rico inmensamente indigno y alguien muy pobre muy digno ella no tiene dignidad porque la dignidad es algo intrínseco que implica libertad y responsabilidad ella ha metido la pata tantas veces que la dignidad que no tiene dentro la llevaría a decir pongo mi cargo a su disposición eso hace cualquier persona que tiene el presidente con la ministra responsable y agrego decente cuáles serían los compromisos a los que tú haces alusión porque yo tengo una crítica política pero no sé de ningún compromiso a tu juicio cuáles serían los compromisos son muy amiguis desde eso lo que digo esto es como un consejo de curso si no te habías dado cuenta este es un gobierno que creen que están todavía están todavía en el consejo del curso y es más no me parece más que un gobierno de quizá no hagamos oye no hagamos ya lo vi en la argentina hoy mirá nosotros en la argentina tuvimos en los últimos 20 días tres ministros de economía diferentes cambian el rumbo urgentemente o sea hay que luego hay que sacarla o voten mejor dentro de cuatro años cuatro meses asumió y ya estamos pidiendo que una ministra renuncia cuatro meses hay que decirlo lleva un prontuario de errores errores no forzados administrativos uno tras otro partido con la visita a la araucanía el famoso avioncito le faltó el respeto a la institucionalidad del país como como el congreso como la cámara de diputados y cuando le falta el respeto a la cámara de diputados lo que está haciendo no es faltar el respeto a la antes de ser la palabra yo creo que es importante salir del tono de la exageración y en esto hago un llamado o al rechazo aquí simbolizado en el panel no es cierto porque faltarle el respeto al país es cierto por usar una expresión coloquial como aquella de la cabeza es exagerar es exagerar cierto entonces entonces la diputada en la ministra del interior en el interior hablándole a los diputados y diputadas por supuesto estar está haciendo un cargo que representa si eso no hay duda pero ahí de ahí a faltarle de ahí a faltarle el respeto al país y a generar esta esta escandalera digamos o sea tengamos un poquito de templanza tenga un poco de calma yo entiendo que estamos en tiempo de mucho de mucha pasión porque estamos un mes de plebiscito y todo pero ponderemos porque esto de que todos los días pasa algo totalitario que todos los días a cada rato dice dice el rechazo esto es totalitario esto tiene que ver con los peores recuerdos como que ha decido maydalena de la alemania no sé dónde no es cierto esto tiene que ver con faltarle el respeto al país no ayuda nada no ayuda nada y menos ayuda a las personas que en la casa están desaprobando la gestión del gobierno la gente quiere soluciones concretas porque tiene problemas muy concretos por ejemplo lo caro que lo caro que está el costo de la vida no es cierto como cómo y cómo llevar más plata para la casa por supuesto que un problema real y toda esta escandalera no ayuda no pero amigo no 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 pero usted está intentando tapar los foquitos que están acá arriba con los dedos con las manos pero la luz se le pasa por todos lados porque acá lo que pasó en el congreso de diputados y básicamente la cámara diputados que el mismo el mismo presidente de la cámara tiene que suspender la sesión después de la falta de respeto de la ministra a todos los diputados se juntan los comités todos los comités todos los comités de forma transversal y le exigen a la ministra del interior disculpas públicas eso te habla exigen a la ministra del interior disculpas y que hace la mitad interior pide disculpas porque se mandó un condoro uno más a la lista de condoros que lleva la ministra el rechazo hace un caso veli de esto no es para tanto no hay que exagerar ni forzar ni forzar a ese punto toda la coyuntura donde muchachos tengo muchos temas tengo una agenda cargada de noticias programa calentito redondito así que vamos rápido ignacio te pido por favor yo creo que también habla a ver es un episodio de la política creo que no hay un daño a la institucionalidad es un error político ahora quiero ir un poco más allá creo que la responsabilidad no recae solamente sobre la ministra y que así que qué pasó con el ministro georgio jackson que es quien tiene la relación con el congreso porque la ministra es que así es doblegó su posición y tuvo que dar respuesta tuvo que pedir disculpas al congreso cuando hemos tenido otros episodios la historia los que ministros de gobierno efectivamente suben un poco el tono de la voz yo creo que acá hay una función completa en el gabinete en ciertos cargos específicos que lamentablemente no están cuajando que están generando ciertas deficiencias y obviamente da lo mismo que sean 34 o 20 meses el presidente tiene que tomar cartas en el asunto porque si no vamos a dar espacios justamente a críticas infundadas eugen tú tienes ahí las declaraciones de las tenemos no las declaraciones de carol cariola las tienes en gráfica o las tienes en vídeo las reacciones ok póngame la gráfica a ver este es el sticker que estarían poniendo en las casitas a ver bueno aquí está este es esta casa va por el apruebo 4 de septiembre en te voy a contar un poco emmanuel sí emmanuel el caro cariola que es una diputada del partido comunista y que es una de las voceras del apruebo que está liderando junto a miró ceviche hablado están instalando esta iniciativa sí que es ir poniendo cartelitos a las casas que están a favor del apruebo bien saltó gente de la oposición y de la centro izquierda de distintos sectores diciendo que esto le recuerda a una de las épocas más oscuras de la historia que te parece ir marcando las casas con las preferencias de la gente del secreto del voto por ejemplo entiendo perfectamente la reminiscencia y sobre todo viniendo de una persona comunista nosotros en la argentina también hemos tenido problemas por el estilo yo estoy en una lista negra confeccionada del año 2021 capaz empiezan marcando qué lindo estamos por el apruebo después empiezan a marcar a los que están por el rechazo y no se sabe dónde puede terminar esto los comunistas tienen mucha experiencia en cuanto a meter a los disidentes en campos de concentración no digo que vaya a pasar pero estoy hablando de lo que es la historia campos de concentración masacrarlos aniquilarlos digamos ha pasado en la unión soviética pasado en la bulgaria comunista en lobe que en scravena son de hacer esto los comunistas son son no me extraña pero te la te la dibujan así como vamos a ir poniendo si claro siempre te lo dibujan siempre te lo dibujan con un discurso emotivo emocional david no no si lo hace david es una exageración todo esto es parte de la exageración o no mire es absolutamente una exageración absolutamente una exageración yo le fui a explicar por qué déjame explicarte por qué la ley electoral en chile permite esta situación permíteme permíteme déjeme hacerle el punto hoy día el presidente del server decía esto usted lo puede hacer en la medida en que descargue un formulario del server por supuesto la persona lo firme lo autorice y se ingrese en los tiempos determinados y sea el dueño de la casa ojo por supuesto así es y va a ser exactamente lo que debía hacer tú gonzalo de hecho no solamente los comunistas está haciendo esto no no sé la verdad no o sea me imagino que sí porque o sea me imagino que la toda la gente cumple la ley no tengo como yo no soy un órgano del estado para fiscalizar digamos delitos o alguien que salta la ley pero usted cree que la gente está descargando el formulario en todas las campañas en todas las campañas políticas mira gonzalo es súper simple en todas las campañas políticas incluso la gente que votaba por josé antonio cas que es lo más de derecha que tenemos hoy día en chile que está por cierto está muy escondido digamos de la prueba igual que se va a ser piñera la gente podría poner su cartel en su casa poniendo yo voto a paz sí claro sí y tiene que seguir una bandera el mismo procedimiento exactamente el mismo procedimiento acá hay una elección que tiene dos opciones apruebo rechazo si yo quiero poner apruebe mi casa y lo recuerdo bastante bonito y yo creo que lo voy a hacer pero no es lo mismo que una diputada de la nación lo diga lo anuncia y lo decreta lo puede decir cualquier persona si está dentro de la ley no es cualquier persona es una representante del pueblo lo puede decir cualquier persona porque nadie se está saltando la ley al poner su preferencia cumpliendo con los requisitos legales para anunciar anunciar públicamente cuál es su propuesta y es lo que te acabo de decir se llama ventana de oberto empiezan con esta maravilla qué lindo ponemos el carterito de lo que pensamos después ponemos el carterito de lo que piensa el otro y después yo vengo del futuro les explico esto en argentina ya pasó estoy en una lista negra en 2021 tengo tres cosas judiciales armadas solamente en argentina también del gobierno de turno pero no confundamos la experiencia que puede haber vivido tú en argentina no es cierto con un tema que está totalmente normado en chile o sea cuando en el periodo de campaña en el mes previo a la elección que en este caso el 4 de septiembre cualquier persona usted amigo amigo que nos mira en la casa puede poner y lo ha puesto porque lo ha puesto mucha gente una balconera una foto una ficha imprimirlo era foto no puede poner lo que quiera usted puede poner lo que quiera claro claro y el server lo que pide para que quede bien claro es que las personas que lo hacen que van a poner un lienzo una balconera se inscriban no es cierto envíen los datos dice yo vivo aquí y autorizo que esté está este distintivo puesto acá entonces insisto con la exageración este ticket tiene que ser aprobado por el dueño del hogar no por el arrendatario claro lo que pasa es que hay una desesperación del rechazo que quiere exagerar todo hacer magnificar todo decir que todo es totalitario que todo lleva a una al fin de la democracia no es cierto yo realmente no veo eso por ninguna parte y este caso puntualmente está súper normado en la legislación chilena puede hacer una pequeña corrección esto no debería ser sólo aprobado por el dueño de la casa esto debería nacer en todo el caso de la casa si es algo así es que lo diga una diputada mínimamente tiene que encender una alerta a mí me parece exactamente el punto que iba a decir danan muy distinto es que uno tenga una creencia y ponga un lienzo y haga otra cosa es que el gobierno siendo jefe de campaña porque decidió ser decidió al mismo tiempo ser presidente de parte de chile y no de todo chile y luego viene esta acción de marcar la casa que yo no creo que vamos a terminar en el campo de concentración que otras veces la historia ha sucedido no es eso pero si lo que va a suceder es lo que llamaría camino a la servidumbre hayek es decir las prevendas estatales van a depender de tus favores o tu simpatía política eso no debe suceder que sea el gobierno la campaña liderada por el presidente y la diputada cariola a cargo de esto me parece sí totalitario e inmensamente contrario a chile es el presidente de todo chile sí o no pregunto claro tiene que ser que la gente ponga rechazo sus casas no no que yo lo ponga si yo quiero a cada uno individual no que no que sea el estado el aparato estatal por ningún motivo pero yo quiero poner un poco la pelota al piso tengo acá la regulación del cervell respecto a la propaganda está equivocado varias veces gonzalo entonces quiero que pongamos atención a lo que dice el tenor literal del reglamento que emana el cervell hace un par de semanas atrás se entenderá como propaganda electoral lo que induzca a votar por una alternativa en ese sticker sólo se establece que la persona por el alimento que esa esa casa va por ahí en ninguna parte dice vota apruebo vota por el apruebo oye tú que está leyendo este cartel vota por la prueba lo único que se está haciendo es manifestar la voluntad de las personas que habitan en ese domicilio entonces y en segundo lugar el registro solamente es para organizaciones de la sociedad civil partidos políticos y parlamentarios las personas naturales que quisieran hacer propaganda electoral no tienen por qué inscribirse ningún registro está acá en la plataforma del cervell en la casa lo pueden lo pueden usted está diciendo que lo que lo que dijo taylor el presidente se ve lo ideal la mañana está equivocado o al menos abierto la interpretación el señor taylor se ha equivocado varias veces ya ya me está metiendo las interpretaciones el texto es claro establece que se debe inducir al voto habemos siete personas en este panel en ese sticker se induce al voto se manifiesta la voluntad de las personas que sin duda lo que sigue en cervell es que diga abiertamente una una manifestación entonces a nadie le preocupa que los rostros de su campaña amigo querido amigo sean puros políticos tradicionales de verdad nos han hecho la pregunta de por qué nuestros voceros son carlos cariola hablado miros el mismo presidente de la república donde está la sociedad civil chicos como que parece que la que la escondía donde están sus convencionales que tiene escondidos sus voceros son ustedes porque está en un subterráneo en un subterráneo tú tienes un vocero de la campaña al frente tuyo acá acá tiene un vocero te felicito acá tiene otro vocero Magdalena mucho gusto qué bueno que estés trayendo refuerzo de otros países porque parece que no no le alcanza no le alcanza rené usted quiere decir algo seamos justo respecto a lo que a lo que pregunta Pancho a lo que dice respecto a los políticos y no políticos cariola y blado minosevic claro claro ellos han sido voceros igual que Blanca Levín y Daniel Ramírez y Néstor Cantillana que son actores y actrices pero en regiones si ustedes siguen las redes sociales como lo hacen verán numerosos actos autoconvocados de personas de la prueba en distintas en Arica en Curanilagüe en Concepción están ahí las fotos se pueden buscar donde no hay donde son donde surgen de la organización perdona que surgen de la organización ciudadana no están mentidos los políticos hablando de actores seamos justos hablando de actores ciudadanos submarinar digamos a la clase política Pablo Díaz y Alfredo Castro se dieron un mano a mano tiene solo por pensar en forma distinta a ver ahí está actor Pablo Díaz explica los motivos por los que votará rechazo Alfredo Castro lo acusó de mentir René Naranjo pasa siempre estas fricciones peleas entre actores hay bandos del apruebo bandos del rechazo esto le puede costar a Pablo Díaz un veto de parte de los actores son restos conocidos la verdad que Pablo Díaz hace un rato ya es más productor es un destacado productor de series de contenido audiovisual más que actor lo recordamos sobre todo por el papel macho que fue hace casi 20 años ya hoy es un destacado productor Pablo Díaz del Río y él hace sus objeciones con todo derecho y claro Alfredo que es muy apasionado ciertamente lo dice mientes y ahí yo creo que se le pasa un poco la mano porque lo que está diciendo Pablo Díaz es lo que él piensa y siente y tiene todo el derecho Castro le dice que esta es una elección entre la izquierda y la derecha le dice claro que eso podría dar una conversación un poco distinta pero le dice mientes yo creo que ahí lo que está haciendo Pablo Díaz es contar su punto de vista acá lo que está planteando es que esta es una campaña entre la derecha y la izquierda pero rechazo y la verdad es que eso no es así esto lo ya lo hemos explicado en todos los tonos el rechazo es mucho más que eso el rechazo es colorido es esperanzador es transversal la derecha el centro la centro izquierda la sociedad civil voceros que vienen de las iniciativas populares de normas organizaciones sociales en el rechazo caen todos es verdaderamente la casa común mientras que los amigos de la prueba ahí están solo con políticos solo con Carlos Cariola con Blas Meridós con el presidente de la república el cerradito escondido cada día menos entonces acá hay esperanza de cambio no es necesario transversal la realidad Emanuel ellos son dos actores pasa mucho esto en Argentina no lo apuntó en la cancelación estaba pensando estaba viendo un déjà vu estamos hablando de dos artistas peleándose por una cuestión política y así arrancamos nosotros en 2003 con el kirchnerismo que tenía el partido comunista como parte de la alianza empezaron con estas cosas que la derecha que la izquierda a términos absolutamente obsoletos se peleaban por una cuestión política como terminaron los actores que respondían al gobierno kirchnerista hoy están todos entongados con el gobierno están todos arreglados y los disidentes bueno entre perseguidos y hoy algunos reivindicados porque ya estamos en una especie de fin de ciclo de todo esto que ustedes están empezando a vivir recién ahora ya lo vimos para mí es un déjà vu es un déjà vu y coincido un poco ahí con lo que dice René de tratar de bajar los humos en el sentido de que bueno cada uno dio su opinión traten de no caer ahí porque después es muy difícil volver tuvimos 20 años ahora yo lo que te diría Emanuel es que no son tan comparables las historias políticas de Chile y Argentina nosotros pensábamos exactamente lo mismo de Venezuela pensábamos lo mismo y hoy miramos para atrás y decimos estamos en Venezuela en 2011 pensamos nosotros ahora pensábamos exactamente lo mismo eso no va a pasar eso no es comparable son dos realidades distintas no es distinto no es comparable esto es América Latina pero que cosa Emanuel por ejemplo tú estás viendo de Chile que podrían empezar a a pasarnos que le pasó a Argentina que están con una inflación de un 50% hay un desastre Venezuela a ver en esta movida como que vienes del futuro bueno ustedes están hablando ahora de esta reforma constitucional que lo que hace es buscar aplicar políticas que los van a llevar a donde estamos hoy nosotros ustedes han logrado reducir la pobreza nosotros los mirábamos desde el resto de América Latina diciendo como hicieron estos tipos para vivir en el primer mundo tenían la pobreza en 8 puntos más o menos nosotros la tenemos con una proyección de 70% hoy estamos en 41% de pobres casi la mitad del país es pobre ustedes hablan de imitar a Argentina de imitar a Bolivia son países que tienen arriba del 30% de pobreza y muchachos los pobres de ustedes tienen zapatos ¿saben lo que es el norte argentino? los chicos van descalzos cruzando ríos para ir a la escuela fue un dato súper importante me imagino que uno lo conoce no tiene por qué conocerlo tampoco pero al término de la dictadura cívico-militar de Chile dictadura apoyada por partidos de derecha el porcentaje de pobres en Chile bajo la línea progresa era casi al 50% bueno justamente casi al 50% si ustedes tienen con los gobiernos de la concentración si ustedes ya tienen eso para mirar hacia el pasado aprendan y no vuelvan a cometer el mismo error porque si la dictadura es de derecha en eso estamos por supuesto cambiando la constitución de la dictadura siguen siendo extremos pero amigo usted da el punto y algo que yo he dicho muchas veces en este panel tenemos que reconocer y revalidar lo que es la historia de Chile estos últimos 40 años yo estoy cansado de ese jueguito que venimos escuchando en la prensa durante mucho tiempo que no fueron 30 años que no fueron 30 pesos fueron 30 años y amigo claro que fueron 30 años pero fueron los mejores 30 años en la historia de este país en índices de superación de la pobreza como decíamos acá en el panel pasar de un 55% de pobreza a un 8% de pobreza que hoy día están en un 10.2% porque claramente tuvimos pandemia pero con niveles de pobreza extrema de un 2% no son números son familias las tasas de infusión infantil las tasas de mortalidad infantil las tasas de escolaridad la cantidad de cabros que hoy en día pueden ir a la universidad cuando en 1950 te iban 15.000 estudiantes en 1970 te iban 75.000 estudiantes y que hoy en día en la educación superior tú tengas 1.2 millones de estudiantes eso claramente es la herencia de gobiernos que se preocuparon por la gente como lo fueron los gobiernos de la concertación sin duda trabajando con los gobiernos de Chile vamos si mi problema es que el grupo de cabros chicos que nos está gobernando ahora no tiene idea para dónde va la micro si es el tema de fondo no es un jueguito no es un jueguito de los 30 años sabemos que ha tenido gran impacto en nuestra sociedad digamos y que ha surgido de las bases y como un canto muy sentido de mucha gente y por qué no es porque alguien esté negando que haya habido logros macroeconómicos de índices sociales como los que se detallan aquí digamos sino porque quedó mucha gente excluida de acuerdo a los predicamentos de la concertación que tomó el sistema neoliberal y lo siguió aplicando ¿no es cierto? que todo eso tiene que ver con la conversación que estamos teniendo ahora sobre el cambio de la constitución del 80 bueno en ese proceso en ese proceso de 30 años quedó mucha gente fuera mucha gente excluida hubo mucha postergación de por ejemplo las personas de la tercera edad con la AFP y las pensiones y esto fue en gran parte lo que nos llevó al estallido entonces no digamos que todo fue bueno obviamente que hubo logros obviamente que se avanzó en muchos aspectos pero también hubo muchos sectores de la población que quedaron atrás y donde la única promesa que se hacía real era consume participa del consumo se instaló una sociedad consumista que por definición es excluyente deja mucha gente afuera ¿no es cierto? que ahora estamos hablando de justicia Magdalena hablaba de la palabra dignidad bueno eso es lo que pedía la gente en las calles dignidad ¿no es cierto? eso es la conversación de hoy en Chile y tiene que ver con lo que ha pasado en los 30 años Emanuel mucho se hace como una caricatura algunos sectores dicen que caricaturizan Chile con decir Chilezuela o que nos queremos parecer a Argentina que vamos camino a Argentina que eso es mentira ¿cómo ven ustedes a Chile desde afuera? y si hay una posibilidad en que esta caricatura para algunos para otros más realidad se pueda materializar con todo respeto muchachos la caricatura ustedes la tienen en la asamblea constituyente esto no es un meme esto es una foto real esto es la asamblea constituyente está Pikachu y el dinosaurio Cristóbal me gustaría saber qué es exactamente el proceso neoliberal el que se instaló en Chile a partir del golpe de estado de 1973 sobre todo a partir de 1975 hay un gran documental déjame recomendarte un gran documental de la periodista Carola Fuentes que se llama Chicago Boys que se puede ver en la plataforma Onda Media ahora viene la segunda parte ahí se explica todo el proceso a qué época te referís pero qué es el neoliberalismo exactamente la doctrina que ha regido en Chile que incluso en Chile pero cuál es la doctrina en qué consiste la doctrina la doctrina consiste en que los privados tienen el manejo de todas las situaciones de toda la economía en el fondo y el estado desregulado y eso se instaló en Chile por si no lo sabe Manuel te lo cuento a partir de porque puede que no lo sepa porque no vivió acá a partir del año 75 más o menos que es lo que cuenta la película Chicago Boys pero cuál es la doctrina exactamente en el momento en que los sectores de Chicago los economistas formados en Chicago empezaron a ser influyentes en el gobierno de Pinochet con cierto ahí se instaló esta doctrina que en Chile fue un laboratorio porque justamente desde que se instala en Chile se instala luego en Gran Bretaña a partir de 1979 como bien saben aquí con el gobierno de Margaret Thatcher entonces la doctrina es el estado queda reducido a su mínima expresión no es cierto no participa en nada salvo lo que los privados no quieran y que el mercado se regula solo y el mercado se regula solo que el chorreo se acuerdan del chorreo los grupos que van a ganar los grupos económicos que van a ganar tanto dinero que le va a chorrear esto se decía todos los días en dictadura le va a chorrear a la gente le va a caer el dinero fíjate de lo que sobre a los más ricos y el estado no tiene ningún rol salvo estar donde los privados no quieren estar justamente ese ese concepto lleva a la situación de hoy en que se ha producido un estallido social en que la gente ve los abusos y sale a denunciarlo a la calle y hoy la nueva constitución aquí presente entonces esto lo que hace es cambiar ese modelo de neoliberal con un rol subsidiario del estado por un estado garante de derechos y sociales Emanuel hágame su bajada según la propia ONU los países que más han liberado los mercados y han reducido el estado tienen un índice de desigualdad mucho menor a los países que proponen la barbaridad que están proponiendo de que el estado esté presente como le llaman el estado presente cuando te hacen creer que te dan las cosas gratis significa que alguien más las está pagando y a quien perjudica más esto porque se paga a través de los impuestos a quienes menos tienen a los pobres pero no te estoy dando una clase de economía te estoy diciendo que es lo que vivimos en Argentina tenemos a 2.800 argentinos cayendo en la pobreza por día por tener el estado presente por tener salud supuestamente gratis por tener educación supuestamente gratis que en realidad estamos pagando con todos nuestros impuestos y no nos alcanza la plata para pagar semejantes impuestos y la doctrina que mencionas del neoliberalismo me parece una mezcla entre un discurso emocional y cosas que vas tomando del liberalismo que no necesariamente son te aseguro te aseguro que no es así Ignacio Gonzalo mira yo quiero proponer un dato para no solamente quedarnos con apreciaciones que creo que todos podemos tenerla y podemos matizarla vamos con el dato el índice de Gini que mide no es cierto la desigualdad en los países establece hace dos años atrás no hace mucho tiempo que Chile se encuentra en un ranking de 159 países como el país número 24 más desigual y así lo constituye como el país más desigual de los miembros de la OCDE o sea podemos consensuar independiente de la apreciación que tengamos sobre el modelo neoliberal o no que Chile se ha construido y de buena manera se ha desarrollado generando desigualdad también que evidentemente se achica pero no resolvemos el problema de la desigualdad en el país y en segundo lugar para volver al debate constitucional para volver al debate constitucional y la preocupación que puede existir respecto al modelo de libre mercado economía social de libre mercado espérame la agencia Bloomberg que para nada es un servicio de los países comunistas establece que la propuesta constitucional no destroza el modelo de libre mercado y además establece que la propuesta de nueva constitución es un documento razonable y además elogia que para la crisis social que tuvo Chile hace dos o tres años atrás se conformó como una salida democrática e institucional entonces pensar que el proceso constitucional va a derribar todas las instituciones del país y va a terminar con el modelo eso no es verdad hoy día tenemos una constitución razonable una propuesta de constitución que en términos generales no destruye la realidad como la conocemos sino que amplía derechos sociales que apuntan a terminar y a disminuir la barrera de desigualdad que han construido un país tremendamente enojado unos con otros pero este proyecto de constitución no propone como una especie de justicia paralela para los pueblos originarios y en que terminara con eso con el sistema de libre mercado ahí murió la desigualdad ante la ley la igualdad ante la ley no sé si han leído el texto o lo han leído de mala manera ¿has leído parte del texto algo te ha llamado la atención? si, por supuesto y si, si querés te digo que no pero te puedo mostrar un artículo si querés que me llamó la atención que está hasta mal redactado ¿yo me puedo meter ahí? ¿me puedo meter el artículo? porque ya metámonos al texto metámonos al texto de fondo súper importante esta constitución plantea por ejemplo que se van a fomentar los circuitos cortos ¿ya? esta constitución habla de una economía social ¿qué significa eso? esta constitución este borrador de constitución esta propuesta plantea que América Latina y el Caribe van a ser nuestros principales socios cuando nosotros exportamos 36% a China chuta esta misma constitución elimina la no discriminación arbitraria por parte del Estado en materia económica chuta esta misma constitución está eliminando la igualdad de participación dentro del mercado entre privado y público principio de orden público económico si algo tiene malo esta constitución son los temas económicos hay un tema también bien importante porque lo que decía Ignacio respecto al Gini es cierto pero hay que mirar el Gini antes de impuestos y después de impuestos porque cuando nos miramos con la OXE antes de impuestos Suecia y Chile se parecen no se parecen están súper separados pero cuando nos vemos después de impuestos el Gini de Suecia baja y el nuestro no baja entonces espera eso significa que la plata de los impuestos no llega a la gente eso significa que la plata de los impuestos se va para los funcionarios de la burocracia y tengo una mala noticia porque aplicar esta constitución aplicar esta constitución bueno se queda mucho en la gracia del Estado aplicar esta constitución el cálculo que hicieron ahora cuesta entre 8 a 14 puntos del PIB según la reforma tributaria que quieren hacer podrían pensaban si es que nadie hace nada recaudar 8 puntos o sea los 8 puntos se van a ir porque el gasto grueso de estos 8 a 14 puntos son precisamente pagos de sueldos de los nuevos funcionarios se va a la burocracia entonces señora señor usted que quiere más pensiones señora señor usted que quiere mejor salud señora señor que usted quiere mejor educación la plata no va a alcanzar ya porque es más esa plata ni con reforma tributaria es capaz de echar a andar claro ciertamente no vieron el precio porque como decía el propio Artés este programa no tiene precio pero para todo el resto está más cerca así que podemos pagarnos más cerca después una pregunta todos sabemos que la reforma constitucional se tiene que aplicar progresivamente lo dice o no lo dice el texto lo dice el texto quiero incorporar un dato en la última década el gasto fiscal en Chile el año 2011 el gasto fiscal bordió los 50 mil millones de dólares hoy día estamos sobre los 80 mil millones de dólares o sea hubo una ampliación cercana a los 30 mil millones de dólares respecto al PIB el gasto público el año 2011 bordeaba el 23% hoy día estamos cercanos al 30% entonces si creemos que esta constitución se va a aplicar ipso facto el día de mañana estamos en un error lo que si sabemos que el mismo texto constitucional plantea que la implementación de la nueva constitución y de las nuevas instituciones tiene que ser progresiva sabemos que ese gasto también va a ser en virtud de una ampliación del gasto fiscal en la línea que ha venido ocurriendo los últimos 10 años en el país entonces no sé cuál es lo poco razonable de este tema ahí pongámosle cifras porque tú mismo lo estás diciendo para poder financiar derechos sociales que es lo que la gente está demandando en las calles mejor educación mejor salud mejor vivienda mejor pensiones tú económicamente tienes dos posibilidades o tú haces crecer el país por ende tienes un PIB más grande un PIB per cápita más grande y con eso una posibilidad de cobrar mayores impuestos o de plano le empezar a meter mano a la gente a través de impuestos a la renta porque esa es la verdad es la única forma donde tú puedes recolectar de verdad más plata es que sí pero es que la inflación te come en sueldo si tú querías aumentar la recaudación fiscal ya no lo podías hacer a través de por ejemplo el IVA porque el IVA ya lo tenías muy arriba más del 50% del presupuesto de la Nación de Chile es de IVA tú donde le puedes meter mano para equipararte con países OCDE es básicamente con el impuesto a la renta nosotros a diferencia de los países OCDE cobramos muy poco impuesto a la renta y sobre 777 mil empezáis a pagar ¿cierto? bajo eso no pagáis ¿cómo haces tú para financiar todos estos derechos sociales? para que dejen de ser una carta una promesa una promesa vacía una lista de sueños un realismo mágico constitucional para eso tenés que llegar a una recaudación del PIB del 30% hay solamente 4 países en el mundo que logran ese tipo de recaudación Italia, Bélgica, Finlandia y Nueva Zelanda que son países que en promedio son 2.8 veces más ricos que Chile más ricos que Chile nos estamos comparando con ellos nosotros queremos llegar a ese tipo de recaudación con crecimiento necesitamos empezar a 8.9 del PIB o 14.2 del PIB la reforma tributaria ¿cuánto termino? la reforma tributaria que plantea el gobierno ahora en el horno en el congreso 4 puntos 4 puntos no mientas dale más yo quiero desclasificar parcialmente una conversación que tuve en pleno estallido social a ver a ver a ver no 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 fue un carrete tampoco fue justamente en la plaza con un empresario con un gran empresario de este país pero plaza italia plaza italia plaza italia en el medio de la farricada estábamos ahí con este empresario y este empresario está aprendiendo a regar no 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 cuéntenos con esta persona y me dice sabes que yo creo que se nos pasó la mano reconociendo porque el diálogo fue extenso no es cierto se nos pasó la mano o sea efectivamente hubo un enriquecimiento la generación de riqueza concentrada en este país durante mucho tiempo y efectivamente una porción importante del empresariado el señor Lúksic lo dijo públicamente en algún minuto planteó la idea de poner un sueldo digno y básico para sus trabajadores no quiero entrar eso no está en discusión todos tenemos el diagnóstico hay una porción del empresariado en este país que reconoce que efectivamente se les pasó la mano durante mucho tiempo respecto a la concentración de la riqueza y el no chorreo entonces cuál es el consenso en términos absolutos en términos macro más allá de la discusión si se quiere ideológica que podemos tener efectivamente durante mucho tiempo en este país hubo mucha gente que sigue ganando mucha plata y hay una mayoría bastante grande en este país que vive con lo justo entonces para ampliar los derechos sociales efectivamente los que más tienen van a tener que ponerse y no es que el Estado ni el Partido Comunista ni los autoritarios del gobierno del Frente Amplio se lo van a exigir en la guanera pero hay mucha gente que también dice bueno nos tenemos que poner pero queremos ver los resultados porque algunos piensan que le pasan la plata al Estado pero el Estado se la funde una caja negra ¿no? no, dos cosas la primera nosotros hemos escuchado en Argentina ese exacto mismo discurso ¿no? los que más tienen tienen que poner más para los que menos tienen el mismo discurso y cómo terminó con los que menos tienen teniendo cada vez menos con los que más tienen teniendo cada vez más Sí, lo que se fugó Macri también es una discusión interesante Sí, seguro siempre la culpa de Macri de la pandemia de todo pero lo cierto lo cierto es que Macri y la paletita que se tiene acá en el monasterio lo cierto es que lo que no te van a contar es que la deuda para llevar los cuantos lo que no te van a contar por favor para terminar lo que no te van a contar es que la deuda que toma Macri fue para justamente pagar parte de la deuda que había tomado ahora quiero sí, seguro lo que quiero decirte es porque vos me habías preguntado si yo leí la la constitución quiero preguntar si vos la leíste porque el artículo 116 está mal escrito directamente está mal redactado dice que la nacionalidad chilena únicamente se pierde por las siguientes causales y solo si con ello la persona no queda en condición de apatria dice en el punto B cancelación de la carta de nacionalización salvo que sea salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude o sea directamente está diciendo lo contrario a lo que quisiera expresar en siendo yo tú sabes que no puede haber nacionalidades en el documento falso entonces fue comentado fue comentado oye sí, está bien pero eso no quita la gravedad esto es muchachos estamos hablando de su carta magna pero un solo dato según cifras del INE muy recientes el 50% la mitad de las personas ocupadas en Chile en 2021 percibió ingresos menores o iguales a 457.690 pesos a 457 dólares la mitad de las personas Emanuel Emanuel una pregunta antes de la pandemia ¿cuánto era? Pancho, Pancho hace una pregunta antes de la pandemia ¿cuánto era? ya, ¿cuánto era? Emanuel uno lo trabaja en Argentina que no pueden recaudar porque mucha gente trabaja en negro ¿no? sí, claro este es el dato duro hay mucha gente que prefiere trabajar en negro porque justamente si se blanquea tiene que pagar una fortuna de impuestos y pierde todo su valor adquisitivo se destruye el valor adquisitivo el poder adquisitivo de los trabajadores en la Argentina hay gente que pide trabajar en negro directamente para no pagar impuestos absolutamente nosotros vamos a comprar un paquete de fideos al supermercado y la mitad había un chiste que decía este auto es híbrido funciona a mitad nafta a mitad impuestos así estamos y el cuento era el mismo y empezamos con esto de no porque hay que sacar a los que más tienen yo no vi a ningún rico empobrecerse en la Argentina en los últimos 20 años con este discurso los veo cada vez más ricos o igual a los que vi a empobrecerse es a los trabajadores ok los quiero invitar a otro tema intervencionismo ah pero quiero saludar tengo que darle la bienvenida a un nuevo auspiciador un nuevo sponsor la primera franquicia creada en el sur llegó a Santiago Tecnobox 66 sucursales en todo Chile personalizamos y protegemos tu celular con láminas Lenzun originales Tecnobox le damos la bienvenida a Tecnobox a Sin Filtro ahí está tiotecnovox.cl tiotecnovox.cl son los temas de celulares porque yo cuando lo escuché pensé que era una tienda de boxeo pero no estamos hablando de una tienda de celular láminas especiales protección para tu teléfono para que puedan boxear el twitter oye los quiero invitar a cambiar el tema intervencionismo yo no sé creo que quiero abrir el juego acá con usted sobre el mensaje directo un DM que le manda el presidente Gabriel Boric a la ex constituyente Constanza Jue lo tienes tiene la gráfica no tiene a ver póngala por favor ahí está ¿estás consciente de la deshonestidad? el mensaje del presidente Gabriel Boric a Constanza Jue en un posteo parece que le manda un DM por Instagram esto 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 es habitual que por ejemplo presidentes le manden mensajes directos por DM es una muestra de debilidad yo creo que esto es primera vez que vemos es parte también de nuestro presidente Milenio que le mete DM que le puede poner ahí un filtro le pone cosas pero esto es primera vez ¿qué nos pasa acá? no a nosotros nos ha pasado por supuesto esto para mí como digo es un gran déjà vu pero lo que hace es mostrar una debilidad de Boris fíjense que empezamos hablando del programa sobre la posible renuncia de una ministra apenas habiendo asumido este señor nosotros vimos una situación muy parecida recientemente no tan recientemente pero bueno dentro de todo del presidente o entre comillas presidente Alberto Fernández enviándole un mensaje más o menos así a la periodista Viviana Canosa y es una muestra de debilidad y dicho y hecho hoy el presidente Alberto Fernández yo no sé si llegó a la Argentina y renunció así que creo que acá más que preocuparse por la estupidez que hizo Boric que puede ser si quieren totalitaria fascista lo que quieran preocúpense por la debilidad de un presidente que como digo a cuatro meses de haber asumido están pidiendo la renuncia de un ministro y tiene que estar mandando mensajes porque los periodistas porque no le gusta lo que dicen los periodistas evidentemente tantas jornaleses de totalitario fascista yo creo que es una exageración un poco absurdo yo justamente dije que se enfocara en lo otro si o sea mira esto la verdad yo creo que es una torpeza una falta de inteligencia del presidente falta de inteligencia si si no veo dicen que lo mandó después lo borró no veo hacer algo tan grave y tampoco creo que sea la primera vez que un presidente le hable por interno digamos por whatsapp por el medio que sea a cualquier periodista no creo que sea la primera vez lo que claro lo que el presidente le contaba es que esto se va a filtrar pero aún así pero yo no tengo no tengo recuerdos nunca de un mensaje directo por instagram de un presidente a un por supuesto a una persona que esté en primera línea por supuesto milenio existían telefonazos y esas cosas pero hablando de un presidente que en 2022 no sabe que un mensaje se va a filtrar es muy poco inteligente no sé si el presidente es muy poco inteligente dije partí diciendo que era una torpeza porque efectivamente o sea que no hayan registro es porque nunca se filtró curioso quizá pensó pensó que esto no se iba a filtrar pero aún así de verdad es una torpeza absolutamente no te llama la atención no te llama la atención pero desde ahí hacer un festín digamos de que esto es totalitarismo o tratar de influenciar en el debate público el estado pero al menos un poquito de matronaje o sea es un policía enético y yo ahí se lo digo yo te lo digo con todas mis leyes me hago cargo de eso creo que esto es de plano una agresión respecto al presidente de una convencional constituyente pero a mí lo que me llama la atención de fondo me parece un mensaje muy agresivo de personas con las que yo discuto públicamente pero por el interno no hacemos pedres pero respetamos una agresión pero el presidente de la convencional no son amigos no tienen ningún tipo de vinculación son una autoridad que es la máxima autoridad del país con una ex autoridad pero la discusión de fondo en esta materia es la respecto de la interpretación sobre algunos artículos de la constitución que es algo que venimos señalando hace mucho rato pueden haber interpretaciones distintas respecto del texto constitucional cuestión muy distinta es caer en la mentira decir que se eliminó el estado de emergencia es una mentira decir que no está con sentimiento previo y libre y formado es una mentira decir como Jaime Baza que ninguna constitución del mundo establece el derecho a la vivienda propia es una mentira porque lo hacen constituciones lo que acá hay una interpretación respecto a un texto sobre el derecho a la vivienda y el presidente de la república le dice estás consciente de la deshonestidad de la deshonestidad y nadie se cuestiona de verdad que estamos hablando de Constanza Juv abogada de la universidad católica máster en derecho de la universidad de Nueva York magíster en derecho público profesora de derecho constitucional de la universidad católica y el magíster de derecho público de la universidad católica frente al egresado de derecho de la universidad de Chile nadie se cuestiona de verdad que está atacando la deshonestidad intelectual cuando lo que hace Constanza es interpretar una norma jurídica veamos de dónde nace esto un poquito barza esto nace esto nace justamente del tema de la vivienda ve el contexto por favor René claro por supuesto el contexto importante porque Constanza Juv abogada de la católica y profesora estaba difundiendo un texto que no era preciso respecto al tema de la vivienda de hecho si no me traiciona la memoria porque estoy recordándolo decía no se garantiza el derecho a la casa propia o se va a perder la casa propia en la portada del documento si dice que se va a perder la vivienda propia eso no por eso pero si dice que el artículo no dice derecho a la vivienda digna propia y adecuada es distinto lo estamos buscando pero el tema era ese el tema era ese y eso es lo que estaba difundiendo Constanza Juv ahora evidentemente claro el presidente aquí se inquieta y sobre reacciona porque las redes sociales también y esto ha pasado mucho y nos pasa te llevan a una respuesta muy emocional muy rápida pero el presidente no debiese tener un poco más de calma la pelota al piso sin duda debiera tener un cambio absolutamente debiera tener porque es lo que pasó con Jake Tull ¿no? a ti te ha pasado que le hayas contestado y con Chayanne también yo nunca me hechado reclamando claro yo todos hemos reaccionado en algún momento y hemos puesto ah tú nunca ya bueno por interno así como que me dices no te vas a matar a lo más un besito gracias amigo somos mortales somos seres humanos no más de este lado aquí hay cosas pero uno a mí me ha pasado déjame terminar después responder la parte a mí me ha pasado que yo respondo algo enojado o molesto porque las redes sociales a veces uno se calienta y después lo borro es porque eso habitualmente ocurre en Twitter cuando se puede borrar lo que pasa es que en Instagram borra igual que a perdón si yo fuera presidente de la república se reacciona mi cuenta de Instagram o de Twitter claro a contar hasta 20 claro a contar hasta 20 no no pero pero para no para no Emanuel coincido con lo que dice René pero todos podemos reaccionar de forma polémica si se quiere pero no tenemos la responsabilidad política que tiene Boric digamos ahí coincido también con el estimado que hizo algo muy poco inteligente y habla de la debilidad reitero esto es debilidad de un presidente que no se puede bancar la opinión de un disidente yo agregaría una cosa más aquí hay otra cosa que está muy puesta sobre el tapete que es una actitud respecto principalmente a la izquierda y esa izquierda que representa el frente amplio que básicamente hablan ellos desde una especie de superioridad moral yo soy moralmente superior porque yo soy los buenos ustedes son los malos y básicamente eso él está tan empoderado con esta idea que es muy juvenil porque en realidad eso de creerse el tapón del océano y el océano no tiene tapón es lo mismo que le pasó a la ministra Siste la ministra Siste la mayoría de sus errores tienen que ver con esa soberbia y esa actitud de superioridad moral que plantean ellos por la que se despliegan por el mundo y ese yo creo que es el gran problema porque en realidad aquí estamos frente y el mismo presidente lo dijo dos alternativas que son igualmente válidas si son igualmente válidas pero yo hago campaña y no estoy haciendo campaña dice yo estoy informando pero informo con una sola porque esa es la buena la otra no es buena entonces la otra tiene que quedar fuera entonces eso es algo tremendamente complejo porque se creen realmente lo creen pero se les va a pasar cuando les venga la edad René te quiero preguntar a ti porque acá acá un poco pasa que puede empezar a perder la agenda el gobierno porque le empiezan a pasar estas cosas estos errores no forzados se pisa la capa entre ellos pero por ejemplo está el caso del mensaje directo de Constanza Juve pero está el caso Matías del Río en TVN tiene esa gráfica ¿no? a ver ahí está y te quiero preguntar a ti René porque estas cosas a veces pasan en televisión y yo no sé si salieron jugando bien porque primero hicieron una declaración después salieron diciendo otra después el sindicato salió diciendo otra entonces al final se instala se instala en una zona gris dice Matías del Río deja Estado Nacional en polémica semana esto habría sido por un tuit de la ex ministra Nibia Palma que hoy en día está tengo entendido en el directorio de TVN también declaraciones de Stingo que llamó de una u otra manera a intervenir cierto TVN como que justo coincide ese cuaja y dicen vamos a sacar a Matías del Río para cuidarlo que efectivamente puede ser una razón sacar a Matías del Río para cuidarlo en este en este periodo pero quizás no se ve así ahora no sabemos porque el Mercurio dice que en su nota que es un trascendido por lo tanto puede ser y puede no ser ayer en Estado Nacional efectivamente se discutió del tema si no, si lo vi lo vi pero no, no lo que dice el Mercurio que es un trascendido es que la decisión es para protegerlo a mi eso no me consta digamos y no por eso hay que saber hay que saber dos cosas ¿no es cierto? los periodistas estamos sometidos sometidos al juicio del público al escrutinio del público permanentemente más una hora en las redes sociales ese juicio es instantáneo ¿no es cierto? ese juicio es inmediato oye me gusta lo que hace no me gusta o este gallo está con no sé qué cosa o tiene una agenda oculta o qué sé yo ¿no es cierto? esto está sujeto a tensiones políticas del gobierno de turno también pero claro esto no es nuevo o sea si ustedes recuerdan cuando estaba todavía el sistema binominal antes del 2013 la alianza entonces y la concertación discutían en el directorio su representante por quién tenía más segundos en el noticiero de 24 horas central quién tenía más segundos lo cronometraban a ese punto era la tensión por ver quién a quién favorecía y cuando no esto está dentro de las reglas del juego de un canal del Estado ya pero yo tengo que hacer una pregunta René ¿qué habría pasado si en el gobierno de Piñera hubiesen sacado a un periodista en estas condiciones? ¿habrían rasgado vestidura? sin embargo hoy día pareciera ser que eso es posible y estamos hablando de un gobierno que supuestamente se las da de tolerante primero segundo Matías del Río es un personaje que hay que decirlo con toda su es un periodista excelente que hay que decir que yo puedo no estar muchas veces de acuerdo con él y es más lo tildan y el propio Stingo decía de derecha para el mundo de la derecha para el mundo de la derecha lo consideran de hecho es un demócrata cristiano que efectivamente es criticado por la derecha por ser zurdo es criticado por la izquierda por ser de derecha lo que muestra que es ecuánime entonces pareciera ser que hoy día no les gusta la ecuanimidad no quieren porque obviamente si el gobierno está haciendo campaña necesita el canal y necesita la caja de resonancia con la costumbre que tenían nosotros aquí estamos en el sin filtro y somos tres contra tres pero ellos estaban acostumbrados al cinco contra cero y entonces no les gustó que Matías del Río hiciera la lógica estamos hablando de un demócrata cristiano que votó ciertamente por el no y que es tremendamente sensato en sus análisis y no les gustó porque pensó y las personas que piensan frente al texto dicen me estáis molestando esto no es bueno para el país y si alguien piensa que algo no y es más ni siquiera él manifestó su opinión pero no les gustó porque necesitan la maquinaria del estado completa para dar vuelta los diez puntos Marta Elena perdón para entenderte bien y para que son bien explícitos lo que tú estás señalando entonces es que el gobierno intervinió a TVN para que sacara a Matías del Río así licenciaramente o hay una intervención directa yo estoy cierta que más que el gobierno aquí fue para que son bien explícitos digamos si la campaña de la prueba sacó a Matías del Río porque no le gustó su opinión tal y cual hacen mal es mal el presidente dice me gusta el periodismo que incomoda al poder pero parece que no tanto porque a todo esto no se sabe que es algún comunicado TVN no por supuesto pero aquí van a decir lo echamos porque lo queremos censurar o van a decir lo echamos porque lo queremos cuidar lo que dijo el comunicado el comunicado que yo te viene el comunicado que yo te viene hoy día eso de las 11 de la mañana es que Matías del Río sigue en el canal lo sale de de Estado Nacional porque van a seguir solo con una conductora y tiene otros proyectos va a estar en 24 horas va a estar en un programa de entrevista que están en conocimiento digamos pero hay dos tesis entonces hay una tesis digamos que dicen que finalmente el apruebo está digamos boicoteando las comunicaciones digamos de TVN y otra tesis digamos que es la oficial digamos que es la oficial que dice digamos hay un cambio digamos de estructura digamos de contenidos no sé yo no soy claro junto del momento de la tesis ecléctica la tesis del medio y veamos las declaraciones del último tiempo respecto al error que cumple TVN en la agenda pública primero un Daniel Stingo que llama abiertamente y señala que el gobierno está pecando al no intervenir TVN y que señala que es la opinión de Stingo y me interesa porque es convencional y es líder de la campaña del apruebo por eso me interesa entonces me interesa la opinión de Daniel Stingo porque es un ex convencional con Stingo porque Stingo está en los rayadores de papas que el gobierno sabe perfectamente quién es Stingo y sabe qué raya la papa así que no lo pongamos como autor de nada en este punto entonces lo voy a tener que ver en el punto ¿qué es la intervención? pongamos la pelota al piso que es Daniel Stingo un ex convencional que lideró la campaña que está liderando la campaña del apruebo que articuló los grandes acuerdos al interior de la convención constitucional y que es el convencional más votado en Chile por parte del sector que hoy en día impulsa esa postura el mismo Daniel Stingo que señaló que la música la iban a colocar ellos es el mismo Daniel Stingo que hoy en día está señalando que el gobierno peca al no intervenir este veneno y que señala que Constanza Santamaría y Matea del Río son de derecha y no de derecha moderada tampoco y eso es un antecedente pero yo tengo otro antecedente más sobre la causa que son las declaraciones ¿lo vas a tener que hacer de nuevo? ¡No! 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 Tenemos que entender si lo vas a hacer de nuevo hasta que aprenda hasta que aprenda ¡Ya! Daniel Stingo ¿Voy a partir de nuevo? No ya sé ¡No! ¡No! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Amigo usted viene siempre de educación pero usted es el más mal educado de este panel ¡Claro! ¡No! 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 Tenemos un invitado internacional que imagen se va a llevar ¡No! 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 Inversión Global se me está quedando en el tintero Inversión Global Compra tu casa en Estados Unidos por 25 mil dólares y obtén rentas mensuales por 750 mil pesos Inversión Global ya lo sabes www.idc InversiónGlobal.cl Pancho ¿Le queda mucho para terminar el punto? No Termino Termino con el siguiente punto que una de las directoras de TVN Nibia Palma quien era hasta hace un poco tiempo ex ministra de Bienes Nacionales activista declarada por el apruebo revisar sus redes sociales ella señala abiertamente que le parece injusto que hayan cuatro personas del rechazo y solamente dos de la apruebo pero tiene su punto ahí también si ustedes realmente se quieren hacer los locos y quieren tapar el sol con un dedo y pensar que acá no hay ningún tipo de influencia por parte de la gente que está aprobando la campaña o que estaban dando la campaña de la apruebo muchachos un poquito de honestidad intelectual como dice el presidente de la república ya un poco sobre eso tiene razón también si dice que son cuatro del rechazo dos de la apruebo tiene razón tienen que ser como sin filtro la casa de todas quienes de la telemarinovich hasta da un nototo lo tenemos pero de chincol la foto el programa del debate en la televisión chilena escúcheme Emanuel estas cosas pasan en Argentina esta censura el telefonazo que lo saquen a uno que digan que lo van a cuidar que lo mandan a descansar todo lo que ustedes están viviendo ahora nosotros lo venimos viviendo hace yo venido yo venido yo venido lo estamos viendo mirá creo que fue hace como 10 años fue en el segundo mandato de Cristina Kirchner si yo mal no recuerdo o en uno de sus mandatos o en el primero o en el segundo había un periodista creo que se llamaba Micheli no me acuerdo bien porque te digo fue hace como 10 años esto él estaba en la televisión pública una vuelta osó cuestionar que la caridad que estaban haciendo los vecinos durante una inundación creo que fue en La Plata en la provincia de Buenos Aires estuvieran con pecheras de la militancia cristinista y lo hizo de forma absolutamente neutral porque están con pecheras militantes si las donaciones son de la gente solamente por ese comentario lo despidieron de la televisión pública la televisión pública que debería ser del Estado pero sin embargo en aquel entonces pasó a ser del gobierno directamente ya lo hemos vivido no sé ojalá que se quede ojalá que no pase aquí lo mismo como hoy como termina esta historia en la Argentina optaron por algo más inteligente y lo que hacen es directamente comprar a los periodistas por supuesto con el dinero de todos nosotros así que no hay un lindo aparato de propaganda mientras la gente no come hay algo muy importante de llamadas telefónicas que fue la llamada que realizó la asesora del ex presidente Piñera Magdalena Díaz y que el fin de semana fue sancionada por la corte suprema de nuestro país cito el titular del Mercurio antes que Pancho me diga que estoy diciendo alguna barbaridad o siendo maleducado cito el titular del Mercurio sí te lo a corte suprema por llamada de asesora de ex presidente Piñera a canal de televisión la red se acuerda que al principio la primera llamada como que se equivocó dicen claro y hemos votado pero después parece que ha cerrado el número comillas constituyó una amenaza arbitraria e ilegal a la garantía de libertad de emitir opinión en la de informar un extracto del texto de la corte suprema sobre la intervención de Piñera contra la red estamos de acuerdo comillas toma el carácter de censura previa que está prohibida independiente del momento temporal de la llamada telefónica esto es si se realiza antes o después de la emisión de un reportaje desde que la acción tiene potencial para modelar una conducta para el futuro la corte suprema sobre el llamado de Piñera a la red si tienen un antecedente en su país tienen que despertar más alerta roja la diferencia de nosotros que yo también lo condeno no tengo doble estándar si lo hizo bien la corte esa es la diferencia entre el panel de rechazo y el panel de la prueba no tapamos con un dedo cuando las cosas son malas son malas si hay que condenar hay que condenar yo espero lo mismo usted hay una discusión relevante también respecto a cuáles son las formas yo puedo tener aprehensiones con Matías del Río pero efectivamente hay una decisión editorial de un canal público dentro de un marco normativo ¿qué aprehensiones tiene usted con Matías del Río? no, obviamente Matías del Río no hablemos de izquierda y derecha hablemos de una persona que evidentemente es una persona conservadora es una persona efectivamente que puede ser más dura de repente con entrevistados que están por los cambios etc pero más allá de eso no quiero ir al detalle y qué significa Matías del Río no quiero atenerme a los dos casos el de Magdalena Díaz y la intervención del Estado en la sacada de pantalla de Matías del Río a Matías del Río efectivamente lo sacan del Estado Nacional no sabemos el motivo no hemos escuchado a Matías del Río todavía capaz que sea de mutuo acuerdo que por ahí Matías del Río dijo mira, ¿sabe qué? mejor sáquenme de pantalla un ratito para que no me hagan pebre y estamos de acuerdo todos sabemos en los medios de comunicación eso pasa pero se da dentro un marco normativo yo tengo entendido y esto es en off tengo entendido y esto es en off que me llegó de rebote pero me hago cargo me hago cargo parece que Matías del Río no quería salir porque dijo argumentó dijo si tú me sacas ahora me cagas o sea quedo mal quedo mal entonces parece que se tuvo tres reuniones esa es la información que tengo habría que confirmarla pero esa es una información que tengo y obviamente la falta de timing del gobierno nuevamente las personas que están en el consejo de TVN operaron de mala manera podría haber sido anterior ahora el caso con Magdalena Díaz es distinto porque Magdalena Díaz primero llama desde Miami una cuestión que no se entiende a un canal privado no estamos hablando no hay ningún marco normativo que regule esa llamada y por eso la Corte Suprema acoge a trámite el recurso que se interpuso o sea estamos en presencia como se dice en Argentina de un apriete de una persona particular en representación del presidente porque sabemos quién es Magdalena Díaz sabemos de quién es hija Magdalena Díaz sabemos los cargos que ha ocupado Magdalena Díaz y llama desde Miami a un productor de la red para evitar o para interferir en el contenido que se publica parece que llamó al dueño de la red Ángel González al revés perdón llamaron a la CED Mayan aquí hay una cosa muy importante yo estoy totalmente de acuerdo en que se sancione lo que hizo Magdalena Díaz y me parece muy bien pero además ¿qué le parece bien? no me parece bien que se sancione que no haya intervención me parece muy bien que se sancione pero lo que quiero plantear es que esto es importante para irnos al texto constitucional esto se sanciona porque tenemos un país que tiene tres poderes y hay un poder que es la justicia que es independiente con el nuevo texto la justicia como poder pasa a ser en los sistemas de justicia que al tener en el fondo tiene la posibilidad de ser interferido de alguna manera por el poder ejecutivo y por la cámara en el fondo de los supra diputados que le va a quitar esa independencia y que puede ser instrumentalizado hacia el poder político con la nueva constitución evidentemente podríamos tener una situación como esta en la que la justicia no podría hacer nada a mí una de las razones más importantes de la maquinaria de este texto es precisamente que debilita la democracia debilita los tres poderes y precisamente esto que celebramos que la justicia se pronuncie en un caso como este que la diferencia del lado de allá es que nosotros si reconocemos cuando las cosas están mal y cuando están mal para un lado para el otro son igualmente malas objetivamente malas porque creemos en la justicia pero la justicia no va a poder actuar como sea la justicia en Argentina cuéntenos un poquito bueno ahí está ahí lo resumió perfectamente no la justicia en la Argentina se maneja de forma depende de como le convenga respecto de quien gobierne hoy con el gobierno debilitado de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner la justicia se está animando un poquito más a tomar en serio las causas por corrupción que tiene la vicepresidenta presidenta en funciones pero ni bien asumieron por ejemplo miraron todos para otro lado y buscaron perseguir políticamente al gobierno anterior cuyas causas justamente ahora se cayeron no creo que haya realmente una una justicia digna en la Argentina yo mismo tengo tres causas inventadísimas que me armaron solamente por ser disidente por haberme opuesto a la cuarentena cavernícola que llevó ocho meses y fundió al país en la Argentina en el año 2020 estoy en una en una lista negra como dije tengo causas armadas incluso por el organismo y nadie no, no es una cuestión meramente meramente política y aquellos kirchneristas que hablan de que se necesita una reforma de la corte una reforma de la justicia cabe destacar que la mayoría de los jueces en la corte suprema fueron puestos a dedo por el mismo kirchnerismo así que ¿Usted quería? Sí, sí quiero arrebatir el punto de Magdalena o sea porque dijo algo que es absolutamente provocador digamos y absolutamente inexacto o sea con la actual constitución no se va a poder reclamar esto y de hecho la actual constitución perdón el proyecto de nueva constitución es mucho más garantista con respecto a el derecho a emitir o sea a la libertad de expresión y a recibir información y les leo toda persona natural jurídica tiene derecho a la libertad de expresión y opinión en cualquier forma o cualquier medio no va a leer todo digamos sin censura previa toda persona tiene derecho a producir información y participar directamente en la comunicación social el Estado represtará la libertad de prensa y proveerá el pluralismo de los medios de comunicación y diversidad de información o sea esto con el nuevo texto está absolutamente garantizado y no solamente eso con el texto con el derecho sino también con la acción de tutela que da la posibilidad de que cualquier persona ante cualquier perturbación privación o amenaza pueda ir digamos a exigir este derecho lo que le hace un derecho completo ahí estoy yo y te regalo los puntos primero respecto a la independencia del Poder Judicial a ti te parece bien que el Consejo de la Justicia como una copia de un Consejo de la Magistratura típico de Europa esté constituido solamente por 8 jueces que vienen del Poder Judicial cuando son 17 cuando son 17 en su conjunto primer punto segundo punto ¿te parece bien que este Consejo de la Justicia se haga cargo de 5 materias en particular? gobierno, gestión, disciplina formación y nombramiento de los jueces cuando la mayoría del Consejo va a estar integrado por miembros que no provienen del mismo Poder Judicial entonces si me dices que sí claro te lo puedo comprar segundo el mecanismo de tutela jurisdiccional que establece esta constitución vigente en Chile es el recurso de protección ante amenazas perturbaciones arbitrarios ilegales ¿cierto? respecto de un derecho con una cláusula general que es una cláusula muy importante que se habla muy poco en los paneles de comunicación que es la cláusula del 19 número 26 la afectación esencial de derecho afectación esencial de derecho que desaparece de este borrador de texto constitucional no es menor y lo segundo es que te cambian los criterios para interposición de este recurso de protección que deja de desaparecer desaparece y se modifica por una acción de tutela que por lo demás pasa de ser revisado por las cortes de apelaciones cortes especializadas que lo ven de forma colegiada a tribunales de instancia tribunales de instancia que hoy en día amigo mío ustedes bien lo saben colegas míos están reventados con pega y se traspasa desde un procedimiento sumario o sea se propone un procedimiento sumario cuando ahora el procedimiento debe ser si es que el no más expedito de todo el procedimiento judicial con la mayor facultad que tienen los jueces de tomar las atribuciones para poder restablecer el imperio del derecho entonces si usted me dice que la nueva figura de actividad jurisdiccional es mejor que el recurso de protección recurso de protección que por lo demás me lo copiaron en Costa Rica o sea amigo yo creo que tenemos problemas de fondo de formación solo para terminar o sea está bien puede haber una discusión legítima de qué forma se protege mejor procesalmente procesalmente no no es que hay una discusión porque también hay una discusión que está entregada la ley de cómo se va a solucionar digamos un problema transversal de cómo están atochados los tribunales está bien pero hay una cosa que no es discutible de que el derecho a la expresión está garantizado y está protegida cosas digamos que Magdalena hizo precisar que con este proyecto eso no se va a poder hacer no 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 yo dije otra cosa espérate David está con un problema de entendimiento porque yo no dije eso yo lo que dije es que frente al problema de la red yo celebraba que la justicia haya podido tomar cartas en el asunto porque en la nueva justicia que puede estar intervenida por el poder político si al poder político no le gusta no va a haber ese tipo de cosas Eugen ¿puedes ponerme el video de ayer que fue grabado por unos automovilistas entrando al túnel en la costanera norte? es uno de los temas que más tiene preocupado a todo Chile y voy a bajar contigo pero se está haciendo costumbre esto nunca he visto pero yo creo que es la segunda vez que dentro del túnel en la costanera norte balazos persecuciones abordazos ponga el video póngalo escucha un balazo otro no sé será no sé un balazo ол que oro podías eso da menos uuuh hay% sucio el disk lo préfé he intentado no nomás que que subió Este no lo vi. ¿Por qué están acercando? Están acercando, papi. ¡Llama a la policía! ¡Papi, lllama a la policía! Sí, 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 tranquilo. ¡Tranquilo! ¡No, no, 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 no. ¿Me pueden matar? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Este es uno de los temas más complejos y que gran parte de la ciudadanía lo está viendo, el nivel de inseguridad, el nivel de violencia. Fíjense que el día viernes capturaron a estos acuchilladores de los metros de Santiago a la persona que desgoyaron. Uno tenía 15 años, 15 años. ¿Y estas escenas de ayer, señores? Bueno, compartir la emoción y la sensación de angustia que, bueno, vivieron, por supuesto, las personas que iban ahí y que ha recorrido hoy a la población completa, ¿no? Porque evidente que ya hay bandas que se instalaron en lo de asaltar dentro de la costa de la Norte, aunque en este caso, según entiendo, se ha determinado hoy que iban a cometer, esa banda iba a cometer otro delito a otra parte. Tenía otro destino y al parecer chocó con otro auto y ahí se generó esta situación en que, por supuesto, es inaceptable que unos personajes vayan y disparen dentro de un túnel con todo el riesgo que eso tiene. Son imágenes súper impresionantes. Y hoy se apelaba mucho a los matinales también a lo que tienen que decir las autopistas sobre este tema, que sin duda tienen que decir algo en términos de vigilancia y de capacidad de reacción o de rediseño. No, no, te quiero decir, porque evidentemente que eso se convierte en una trampa. Pero eso pasa en las autopistas, pero esto está pasando en todas partes. No, no, te digo sobre el caso de la costa de la Norte, me parece que ya el tercer suceso similar. ¿Tenemos un sistema muy garante que el delincuente se la lleva muy pelada? David, es inaceptable. No, aquí los abogados pueden responder. Yo creo que hay que separar las cosas ahí, Gonzalo. Que el sistema sea garantista no quiere decir que sea permisivo, sino que cumple con los estándares mínimos de derechos humanos de cualquier persona. Y eso no hay que confundirlo ni discutirlo con respecto al sistema delictivo. Es decir, la gente anda con un susto en las calles. Estoy de acuerdo, yo también ando con un susto en las calles. Hay un problema delictivo, efectivamente, pero no hay que confundirlo con eso. O sea, de hecho, y hago el link... Pero, 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 David, la sensación es que la gente puede hacer lo que quiera y en la puerta giratoria. No, no, es que, espérate, hay una sensación, pero yo estoy explicando, digamos, yo era que estamos en un contexto también constitucional. Y yo creo que van a estar todos de acuerdo conmigo, creo, espero. Digamos que un sistema tiene que ser garantista, digamos. O sea, no garantista porque pareciera ser una caricatura, pareciera. Pero la presión de inocencia hay que respetarla siempre. Sin duda. No, pero en estos casos que nos pierden los tipos con los cuchillos, con los revolversos, disparando a esa flagancia. Esa flagancia, sí, por supuesto. Ahora, yo quiero decir otra cosa. Quiero decir que, efectivamente, hay un problema grave delictivo hoy día en el país. Y, de hecho, yo creo que esto escapa incluso a la oposición del debate de apruebo-rechazo. Ya, absolutamente. Ahora, yo creo que hoy día hay un, no sé si existe el acuerdo nacional, pero por lo menos aquí podríamos estar de acuerdo, digamos, de que el gobierno tiene que tomar medidas urgentes, sin perjuicio de que el problema delictivo no es de este gobierno, que lleva cuatro o cinco meses. Es un problema mucho más profundo, que seguro que todo el mundo va a querer sacar provecho político de esto. Pero es un tema serio y que se tiene que abordar. Incluso, yo sería un poco más drástico y como el presidente Moritz, o sea, haría que el presidente Moritz le dijera a su ministro del interior, basta, tráeme algo de aquí a un plazo razonable. Emanuel, a ver, Emanuel, me quedan seis minutos para Pancho, Emanuel. Los noto conmocionados y sorprendidos con un hecho como este no es para menos. Nosotros, más o menos, en 2004 también nos hubiéramos sorprendido y conmocionado y angustiado. Hoy es un lunes común y corriente en Rosario. Nosotros estamos iguales, es como todos los días un agribillado, balazo, secuestro, un tipo de un tambor. Bueno, así también empezamos nosotros. Secuestros express, una tasa de criminalidad en alza. Y ojo con el discurso garantista, que yo estoy de acuerdo con lo que vos propones. Ojo con confundir el garantismo con el abolicionismo. Porque nosotros también, como ventana de Oberton en la Argentina, empezamos con eso de no, porque hay que respetar las garantías, eso es absolutamente cierto, no lo discute nadie. Ahora, una cosa es el garantismo y otra cosa es el abolicionismo. Nosotros fuimos gradualmente hacia una suerte de abolicionismo, de casi hasta justificar al delincuente, al criminal por las cosas que hacen, porque pobrecito capaz no tuvo otra opción. Y bueno, estamos en una tasa de criminalidad que tenemos por hablar de un tema que conmueve mucho en la Argentina, una mujer asesinada por día en lo que va del año. Lo quiero dar un poquito, bajar a nivel constitucional, porque efectivamente aquí podemos tener una discusión respecto de si estamos frente a un famoso, como estudiamos los abogados, derecho penal del enemigo, ¿cierto? Yo quiero salir de ahí y me quiero ir al tema constitucional, donde la convención sí tuvo la oportunidad de otorgarle mayores atribuciones al Estado respecto de los organismos encargados de la persecución de los delitos y la protección de las víctimas. Y ahí tengo diferencias sustanciales respecto del texto constitucional que se nos está proponiendo. O sea, yo encuentro impresentable y todavía no entiendo por qué me eliminaron en el Estado de excepción constitucional de emergencia, cuando lo único que hace es otorgarle mayor seguridad a los vecinos. No entiendo por qué no se garantizó a nivel constitucional y no se consagró una defensoría especializada para las víctimas cuando hubo espacio para el derecho al ocio. No lo entiendo. No sé por qué lo hicieron. No sé por qué se quedó afuera la iniciativa popular de norma a las víctimas primeras que presentó Carlos Siris. No sé por qué lo hicieron. No sé por qué se consagra el derecho a voto a las personas privadas de libertad cuando yo ni siquiera voy a entrar en la discusión si se pierde la ciudadanía por plena efectiva. Para mí no tenían que votar. Yo no entiendo por qué se estableció una especie de bono por cada día que tú estuviste detenido sin una sentencia condenatoria. No lo entiendo. No sé por qué las víctimas... Y las víctimas comunes y corrientes, porque si tú revisas los artículos del borrador, efectivamente están las víctimas de derecho humano. Me parece súper bien. Están las víctimas de desapariciones forzadas. Me parece súper bien. Están las víctimas de violencia intrafamiliar. Me parece súper bien. Pero no están las víctimas comunes y corrientes. Y los que hemos sido víctimas de portonazos y que hemos perdido nuestros autos con una pistola en la cabeza, como a mí sí me pasó en Santiago Centro, si esperábamos una llamada de la Fiscalía. Para que al menos nos preguntaran cómo estábamos. Y lamentablemente la Fiscalía en Chile tiene tanta pega, porque yo no creo que hagan la pega mal, creo que tienen tanta pega, que se dedican a sus labores principales, que es investigar todos aquellos hechos constitutivos de delito que puedan establecer la inocencia del imputado. Pero no tienen tiempo para estar preocupados de las víctimas. Hay que preguntarle a los convencionales por qué no quisieron garantizar, así como hay una Defensoría Penal Pública para los delincuentes que tienen su abogado, una Defensoría Especializada para las víctimas. ¿Por qué no habían dos artículos parecidos? De carabineros que tampoco quedó, pero ahí lo podemos discutir. No importa, pero la ley penal propusieron el derecho al ocio, eso es lo que voy. Entiendo el punto Francisco, pero quiero salir de la discusión constitucional y llevarla a la discusión del ejercicio de la gobernabilidad. Creo que hoy día el gobierno que encabeza el presidente Boric tiene que dar un mensaje fuerte a la ciudadanía. Si tiene que decir que tiene que aplicar mano dura, que lo diga. Si tiene que decir y tiene que convocar a los organismos y a las instituciones que deben velar por el resguardo de la paz social en este país, tiene que convocarlos. Si son carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, incluso las Fuerzas Armadas dentro de un marco normativo. Creo que acá esta situación no da para más. Los sectores más empobrecidos de la sociedad están siendo víctimas permanentes, no solamente del delito que vimos ayer en la Costanera Norte, sino que delitos peores viven las poblaciones. Ayer estuve en San Ramón, Gonzalo, y la verdad que la situación y el peligro del narcotráfico hoy día está totalmente descontrolado. Entonces yo le pediría al presidente Gabriel Boric que asuma el liderazgo que tiene en este país, que lo asuma con un ministro o con una ministra del interior que realmente tome cartas en el asunto. Porque si no somos capaces, perdón Magdalena, si no somos capaces de una vez por todas de convocar a todos los sectores de derecha, de derecha radical, de la izquierda, del Partido Comunista, a todos los sectores y alinearnos con una verdadera política de prevención, pero también de investigación y de sanción, estamos perdidos. Me quedan un minuto y veinte segundos. Emanuel, por favor, para ir cerrando el programa, le doy la palabra. No, bueno, una conclusión respecto de la discusión del apruebo, del rechazo. Los escuché decir que esta constitución, este borrador de constitución es racional o razonable. Y me enteré que una constituyente, puede ser que se llame Elsa Labraña, dijo que había hecho rituales indígenas en el recinto de la asamblea para modificar las vibras del lugar. No me parece racional y yo miro su maravilloso país y les digo, realmente, están para más. No para rituales que manejen las vibras. Bueno, de repente hay que respetar un poco también las tradiciones de ciertas personas. Claro, también podemos respetar a la gente supersticiosa también, pero hay que respetarnos un poco, sobre todo cuando vienen de otro país, y no respetan las tradiciones de este país. Eso, la verdad, que es muy lamentable. No, es lamentable. Una cosa es respetar la superstición de alguien y otra cosa es conformar las leyes y la carta magna de un país en base a superstición. Bueno, ok, nos tenemos que despedir, señoras y señores. Muchas gracias. Otro capítulo más de Sin Filtro, día lunes. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias, Emanuel. Magdalena, René, Ignacio, Pancho Rego. ¿Qué me dice? ¿Vuelve el miércoles? Ah, va a volver el miércoles, Emanuel. Confirmado, ¿eh? Vuelve el miércoles, Emanuel. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chau. Desde Temuco, llegó a Santiago. Tecnobox. Protegemos y personalizamos tu celular. Porque ser diferentes es la raja. Tecnobox. Sucursales desde Viña a Puerto Montt. Compra tu casa en Estados Unidos desde $25,000 dólares y obtén rentas desde $750,000 pesos mensuales con Inversión Global. Entra a www.inversionglobal.cl 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho. Desarrollando experiencias. Publimetro. El diario número uno de Chile. En los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcalin. Agua Alcalina Premium. PH 8.0. Desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45. Buy Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Y Bite Me. Las mejores hamburguesas. Ven a conocer nuestro nuevo local en Terrazas Mall Plaza Egaña. Bite Me. Natural Burger. Presentaron Sin Filtros.